El 9 de agosto de 1976 Soy esposa de Uldarico Donaire Cortés detenido y desaparecido el 5 de mayo de 1976 ¡Presidente! ¡Anazada! El Ibarra Rosales detenida y desaparecida el 17 de octubre de 1977 ¡Presidente! Represento a Mónica Llanca Iturra detenida y desaparecida el 6 de septiembre de 1974 ¡Presente! Soy hija de Raúl Montoya Vilches detenido y desaparecido el 21 de julio de 1976 ¡Presente! Soy esposa de Ismael Darío Chávez Lobos detenido y desaparecido el 26 de julio de 1974 ¡Presente! 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 Lāy, lāy, lāy Lāy, lāy, lāy Lāy, lāy, lāy